hola mis amigos dios me lo bendiga en este precioso día hoy les voy a traer una fajita de res con carne primera mexicana yo se las quiero hacer como yo lo hacía en cuba en el mes vamos a empezar con la receta miren vamos a ver lo que vamos a utilizar aquí hay media libra de res de carne de res eran bisteces yo lo piqué en tiritas una tirita de un centímetro más o menos ustedes saben como les he dicho muchas veces somos pocos y esto rinde mucho vamos a utilizar un limón un cuarto de ají de todo tipo de ají verde ají amarillo rojo naranja lo lindo que tiene la fajita es el colorido la cebolla morada sal pimienta perejil y esas son como ustedes saben yo lo muevo ahora esto no se ha robado ni nada ahora vamos directo con la fajita miren aquí eche tres cucharadas de aceite vegetal y dos dientes de agua y un pedacito de cebolla si ustedes quieren le pueden echar chile le pueden echar picante en el caso de nosotros ustedes saben que comemos poco picante pero en si ella lleva picante yo la que yo hago no tiene miren vamos a sofreír este agua este cebolla bien sofrido ven bien sofrido ahora vamos a echar la carne vamos a sellar la carne es sofreírla sellarla por charla ahora la sellamos bien selladita ahora yo no le he hecho esto fíjense yo esto no te lo he hecho ustedes van a ver ustedes lleguen a la casa vamos a echar un poquito de pimienta espérense para dar cuenta un poquito de pimienta un poquito de perejil ahora ustedes lleguen a casa y tengan unos vistecitos o un pedacito de carne y estén cansados de lo mismo lo que están en tiriti te voy a hacer una parita voy a buscar una parita y hacer una parita al estilo cubano miren ya le echamos la pimienta le echamos el perejil ahora le voy a decir una cosa le voy a dar un secretico que yo tengo yo no le he hecho nada de esto ni limón, no maíz, ni la cebolla ahora yo le he hecho un poquito de agua un chorrito de agua fíjense y lo tapo miren lo tapo 5 minutos vamos a echarle un poquitico de sal una pizquita de sal ustedes saben que todo eso tiene sal y ahora lo tapo y a los 5 minutos regresamos esto es una receta que está a 5 minutos más miren ya pasaron los 5 minutos recuerden que el poquito de agua se lo eché para que él sorbe toda esa sazón que tiene miren ya lo tenemos en grasita ahora vamos a echarle lo de mano vamos a echarle el ají el limón fíjense el limón hice ahí revolviendo el otro ají todos los ají recuerden que le dije que si querían echarle el picante no se lo olviden porque esto con tacos es riquísimo se come con tortilla yo le quise miren recuerden que le dije que con el agua no le echarle ahí porque el ají no se cocina el ají se cocina se pone blandito y después pierde la gracia la fajita como echarle la cebolla ustedes no lo sienten ahora le voy a decir ¿qué le vas a decir? ahora le voy a decir cuando le tengo que pagar no miren miren ustedes lo ponen así bien parejito ven se lo vuelve bien para que coja bien la cebollita miren ya lo tenemos todo nuestro ahora lo tapan fíjense hecha 5 minutos lo tapan y apagan el foco ya la fajita está ahora se la voy a servir miren aquí está nuestra fajita ven que linda quedó miren se la pueden comer con tortilla hacen un taquito le echan la salsa guacamole esta le echan limón el perejil que es imprescindible para los tacos a todo el mundo les encanta el taco con perejil y cilantro miren el cilantro se lo echan así mismo y aquí la pucha parte ustedes saben nosotros cubanos comemos con arroz la comemos con arroz blanco con grigo como ustedes quieren hacer ahora yo quiero que ustedes la hagan y la prueben para que ustedes vean que rica y fácil una receta que llegamos a la casa del trabajo y a los 5 minutos estamos comiendo carne sin trabajo ninguno sazones nada más miren que linda nos quedó bueno mis amigos aquí tienen otra receta más en mi canal yo les doy muchas gracias a todos por todo lo que hacen conmigo por todo por todo por todo porque comparten porque la familia está creciendo esta familia está grande gracias a Dios recuérdense de compartir de suscribirse denle a la campanita ahí abajo para creer mis notificaciones denme un like si les gustó el video Dios me los bendiga un beso grande para todos bye 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 Gracias.